Este acuerdo que acabamos de firmar Hugo es clave, es clave para profundizar, para poder hacer sinergia, para poder trabajar mancomunadamente en el turismo en las dos provincias. Y a mí me parece también que es el momento de hacerlo, porque es el momento de aprovechar la conectividad de manera directa que tenemos entre Posadas y Córdoba, entre Iguazú y Córdoba, y es la manera de la cual vamos a poder aprovechar la intención de Aérea Europa, teniendo dos vuelos directos tanto a Catarata del Iguazú como a Córdoba. Y todos saben, el turismo es central. En nuestra provincia y seguramente en Misiones pasa lo mismo, es una economía regional por excelencia. Tenemos 145.000 cordobeses que trabajan en el sector turístico. Por eso el cuidado que tenemos en Córdoba del turismo por ser una economía regional, por eso trabajamos al igual que Misiones, entre el sector público y el sector privado. Porque no hay manera en nuestra concepción y en nuestro modelo de gestión de fomentar el turismo si no hay una sinergia entre el sector público y el sector privado. Es la manera de poder avanzar en la defensa y en el desarrollo del turismo. Y ahora, haciendo sinergia entre Misiones y Córdoba, vamos a tener más turismo, que significa tener más puestos de trabajo, que es lo que precisa nuestra gente para progresar y vivir con dignidad. Hoy tenemos 10 vuelos, 10 vuelos por semana, entre Córdoba y la provincia de Misiones. Es una tremenda cifra, con la ambición, además de crecer, son 160.000 cordobeses los que veranean en Misiones, enero y febrero. Son muchos los misioneros que vienen acá. Lo que nosotros aspiramos con este convenio es a multiplicar eso, que el dinero quede entre las provincias. Los provincianos tenemos que arreglar nuestras calchas entre nosotros también, no esperar siempre que vengan las cosas afuera. Y este esfuerzo mutuo da la situación perfecta, la situación perfecta, para que precipite una acción política, de alta política, perfecta. Yo, gringo, tengo muchísima esperanza. Lo dijiste al final, yo lo remarco, porque tal vez sea el nudo de nuestro trabajo que la gente tenga más puestos de trabajo, que la gente viva mejor. En nuestra concepción, y con el gringo hemos tenido larísimas charlas mucho tiempo, la concepción de la política es hacer que la gente viva un poquito más feliz cada día. Un poquito.